La revista es de suma importancia y yo me atrevería a decir inclusive para el país en general no solamente para la comunidad que trabaja en la región sino para todos en general que nos interesa el agua, el agua en vida y yo me atrevería a decir inclusive para la comunidad y yo me atrevería a decir inclusive para la comunidad